Nadie me recordará Cuando ya no cante más Cuando se me escape el alma Mi vieja guitarra portaja será Cuando se me escape el alma Mi vieja guitarra portaja será Cuando caliente el verano Mi canto volver en luz Volcada en lluvia la tierra Como una baguala de música azul Volcada en lluvia la tierra Como una baguala de música azul Tal vez en una creciente Lave mi sangre el vermelco Y en algas robas maduras Volverá la vida a buscar mi cuerpo Y en algas robas maduras Volverá la vida a buscar mi cuerpo En la alegría del ayer Volcando el vino estaré Como otra caja en la caja Como otra vida la triste cantaré Como otra caja en la caja Como otra vida la triste cantaré Como otro grito en el grito De algún mataco andaré Como otra copla en la copla De algún pobre crioso Cacha repallaré Tal vez en la caja Tal vez en una creciente Lave mi sangre el vermelco Y en algas robas maduras Volverá la vida a buscar mi cuerpo Y en algas robas maduras Me volverá la vida a buscar mi cuerpo Tal vez en la caja Viva mi sangre el vermelco ¿Vale? Cada vez en la caja